DJ Melvin en controles Háganle una red a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto se escande la cura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Sabroso como el fijo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante Un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Parece que el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Pienso bailar a Juana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto se escande la cura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Mueve la Muéve la chica Mueve la chica Mueve la chica Mueve la chica Mueve la chica Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Y no bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No muy sabroso chicharrón, tu pollo y tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no que el doctor ya me ordenó que me faja el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi puchunguita Me sube el colesterol Para todos los colegios Hoy se ve Venga, no pico, Chirino Se no No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y con paz No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Es el caballito Me parece bien de Javier Ángel Y Melisa Estás bien bailito Música No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y con paz No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Música La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar DJ Pérez en controles Música 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 ¿Dónde están las mujeres que aprietan? Música 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 Ondulante Música La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Música 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 Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Música Le sobra Música Música Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa bronca? Esa güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera? Para mover los pies Compadre Juan ¿Cómo la ves? Mueve la cintura Con tus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ves? Fíjate compadre Las caderas de la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? Música ¿Cómo la ves compadre? Música Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera? Para mover los pies Compadre Juan ¿Cómo la ves? Mueve la cintura Con tus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ves? Fíjate compadre En las caderas de la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? Música Saborcito ¡Hoy se bebe! Música Mi jaína siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Música Música ¡Sí! Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando ¡Que se oiga hasta el gallinero, primo! Pone un huevo y el agua está cacaraqueando